La ceremonia de los MTV Video Music Awards estuvo marcada por la pandemia del coronavirus, pero también, y pese a las limitaciones, tuvo a esta gran triunfadora, Lady Gaga, que además de la cantidad de premios que se llevó, llamó la atención por sus particulares looks con mascarillas. Los detalles en el informe de Macarena Rodríguez. En cinco puntos distintos de New York, al aire libre y casi sin público, se realizó la 36ª versión de los MTV Video Music Awards. Entre los artistas que dijeron presente en una de las premiaciones más populares del mundo de la música, estuvieron BTS, Maluma, The Weeknd y Lady Gaga. Precisamente ella fue quien se robó todas las miradas de los espectadores por sus extravagantes mascarillas y su triunfo en cinco nominaciones, entre las que obtuvo la de Artista del Año y Canción del Año. Plateadas retrofuturistas, con luces LED y de cuero con cuernos, fueron parte de las mascarillas que acompañaron sus looks en su participación en los MTV Video Music Awards. Lady Gaga llamó de esta manera a usar este artículo de protección sanitaria. Mantente a salvo, di lo que piensas. Puedo sonar como un disco rayado, pero usar una mascarilla señal de respeto. Y ella fue parte de esa señal de respeto en el país más afectado por la pandemia del coronavirus, porque ni para su presentación en la que cantó y bailó Rain On Me, junto con Ariana Grande, se la quitó. Una noche de premios marcada por la pandemia, que dejó varias actuaciones pregrabadas, mientras que otras se realizaron en vivo en lugares abiertos de Nueva York. Otra velada que dejó como la gran ganadora de la noche a Lady Gaga, quien logró impresionar con su extravagante estilo, que ahora incorpora la esencial mascarilla.